Yo jamás pensé que esto me iba a doler Si en las cosas del amor nadie tiene la razón Yo me ilusioné y me enamoré Como un loco apasionado entre tus brazos me enredé Y estoy aquí sufriendo por ti Lleno de lágrimas que hablan de ti Pero tú sigues en mí Me ahogo desde que te fuiste de aquí Son gotas de amor, llenas de dolor Son gotas que queman en el corazón Son gotas de amor, llenas de traición Hoy llueve por dentro de mi corazón Son gotas de amor, bien lo sabe Dios Son gotas de amor En el corazón Yo jamás pensé que esto me iba a doler Si en las cosas del amor nadie tiene la razón Yo me ilusioné y me enamoré Como un loco apasionado entre tus brazos me enredé Yo estoy aquí sufriendo por ti Y lleno de lágrimas que hablan de ti Pero tú sigues en mí Me ahogo desde que te fuiste de aquí Me ahogo desde que te fuiste de aquí Son gotas de amor, llenas de dolor Son gotas que queman en el corazón Son gotas de amor, son gotas de amor Son gotas de amor, llenas de traición Hoy llueve por dentro de mi corazón Son gotas de amor, bien lo sabe Dios Son gotas de amor, en el corazón Sigue mi hijo Pero no pedir ¡Ah! ¡Dímelo! ¡Adiós y ayer! ¡Gracias!